No tiene una tarde tranquila Kiko Matamoros desde que volvió de sus idílicas vacaciones con Marta López Álamo. Y es que su incendiaria entrevista, en exclusiva para lecturas, desde Sudáfrica no solo ha levantado ampollas, sino que ha suscitado un interés sin precedentes. Entonces, la razón, el bombazo que soltaba el colaborador sobre su futuro en Sálvame y su decisión de irse a vivir fuera de España que cada vez toma más fuerza. Es una decisión que me toca a mí tomar. Tengo contrato hasta finales de año que estoy obligado a cumplir. Íntimamente he tomado la decisión, afirmaba en directo este lunes. Esta cuestión ha dado pie a Kiko Matamoros para hablar claro de su situación económica, siempre relacionada con la deuda con Hacienda que ha explicado reiteradamente. Me voy del deluxe como se fue Sergio Ramos contra mi voluntad pero por una decisión propia, Kiko Matamoros volvía a subrayar la respuesta que ha dado en las páginas de nuestra revista sobre su salida del debate de Telecinco. No es la única cuestión que ha querido abordar, sobre todo después de que se hayan alzado voces que señalan que su carrera está ya dando sus últimos coletazos. Ni el trabajo me asusta ni me siento débil para trabajar, de hecho disfruto. Yo venía al deluxe contento, pronunciaba seguro. Menos contundente se ha mostrado sobre su continuidad en Sálvame. Después de advertir que no tendría ningún inconveniente en dejar el programa, y con una vida fuera de nuestras fronteras sobre la mesa y junto a su novia Marta López Álamo, confesaba, es una posibilidad. Aunque admite no querer un final feo, cree que el paso que no se puede saltar es una conversación con sus jefes que, según Kiko Hernández, van a hacer todo lo posible porque no te vayas porque eres muy importante. Me gustaría exponerles la situación, ha dicho, aunque revela que íntimamente he tomado la decisión. Sin el deluxe ni el diario de Sálvame, la otra gran cuestión que planea sobre el también colaborador de Viva la Vida y la Última Cena es cómo haría para sostener su intenso nivel de vida. A mí el tema del dinero me importa poco, y ha declarado al respecto, porque tengo mis sueldos embargados pero tengo la fortuna de trabajar en cuatro sitios o tener cuatro nóminas. La situación económica de Kiko Matamoros responde a los 1,2 millones de euros que Hacienda reclama al colaborador y a su ex-mujer Makoke. Hacienda me ha embargado cuando lo ha creído conveniente y tengo mis nóminas embargadas y punto. Fui a declarar y me acogí a mi derecho de no declarar hasta que no me informen de que se me acusa. Estoy tranquilísimo en esta historia, decía en mayo de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!